Gracias, como se imaginarán, la noticia corrió rápidamente por toda Centroamérica. Hay que recordar que la visita de los tres presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador tuvo mucho que ver con la decisión del gobierno de Barack Obama. Como luz que alumbra un oscuro camino, cayó el anuncio del programa que desde hoy implementó el gobierno norteamericano para ayudar a los niños que tienen padres con residencia legal en los Estados Unidos. Se van a realizar las entrevistas correspondientes, así como una prueba de ADN para los que son los hijos de que se prueben que son residentes legalmente en Estados Unidos. Miles de niños guatemaltecos podrán acogerse al programa de refugiados y de esta manera entrar libremente a los Estados Unidos, evitando ser estafados por los coyotes. José llamó a sus sobrinos inmediatamente para darle la noticia sobre el programa y da gracias a Dios porque después de 10 años podrán reunirse con su madre. 10 años sin verlos, se puede imaginar la felicidad que eso provoca y es algo maravilloso, indescriptible. También en el caso de mi padre que él había jurado, no quería morir sin poder ver a sus nietos otra vez. Para los menores que califiquen en el programa de refugiados, esta Navidad podría ser el mejor regalo de su vida porque la podrían pasar con sus padres. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición.